Y entrando como novedad maravillosa, ay que me emociono. ¿Cómo será la cosa? Una de esas canciones de musical, la canción final. Bueno, aunque en Oregón las cosas, más que final, digamos que pasan los años y siguen siempre igual. No cambian las cosas y no cambiarán En Oregón la vida sigue igual Tras base del Ebro, qué miedo que da Y los bienes no los devolverán No nos aumenta la financiación No, no, deben pensar, papá cuatro que son Y es que aquí en Oregón Siempre es igual Ayer y yo Pasan años, décadas enteras Pero los problemas Ahí están Las cosas no avanzan Son eternas Aquí te aburres Y ha de esperar Y es que aquí en Oregón Siempre es igual Ayer y hoy No hay desdoblamientos La cosa es así No hay autoguilladero en Madrid Y el canfran cerrado no lo van a abrir Solo pasa esto aquí Solo pasa esto aquí Y es que aquí en Oregón Siempre es igual Ayer y hoy ¡Tira! Turfa el Oregón mediterráneo ¡Podrín! Se carga la travesía central ¡Eh! Pueblos arruinados y despoblados No pasa nada ¿Qué más dará? Y es que aquí en Oregón Siempre es igual Ayer y hoy ¡Ay! Los mismos conflictos La misma canción Somos así No hay evolución Y nadie protesta Te lo juro con Porque así es Oregón Y es que aquí en Oregón Siempre es igual Ayer y hoy Los mismos conflictos La misma canción Somos así No hay evolución Y nadie protesta Te lo juro con Porque así es Oregón Porque así es Oregón Que sue'N Ayer y hoy Si yo tengo ¡Gracias por ver el video!